Buenas, me llamo Cristóbal Veláez, estudio en la Sagrada Familia Montería. Sí, sí. Soy portero, juego en área chica y me encanta artillerato. Cuéntanos, ¿qué año cursas en la Sagrada Familia? Sexto. Sexto grado. ¿Qué materia perdiste? Ninguna. Ninguna. Bueno, felicitaciones. A ver, cuéntanos cómo llegaste al fútbol, por qué te gusta el fútbol. Porque siempre con mis papás veía los partidos de la selección, veía los arqueros como volaban y me encantó siempre. ¿Cuánto llevas de arquero? ¿Cuánto tiempo? Un mes, dos meses, cinco años. Seis años. Seis años de arquero. Bueno, ¿hay algún momento cuando uno está de arquero que le da miedo que de pronto lo vayan a golpear demasiado duro? No. No, no, no. No, quizás no. No, no. Quizás no. Ah, no, quizás no. A ver, ¿qué sientes cuando uno ve que el arquero, que el que va a patear lo puede lastimar? No, es que ya uno con el proceso ya no le pasa eso nunca. ¿Nunca le pasa? ¿Cómo? ¿Pasa o no pasa? ¿Cómo? 100% real, no fake. Yo veo que cuando tu hermano te pega ni te tira. O sea, te quedas inmutado. Es malo, yo le hice un gol. ¿Qué se siente cuando, Divo, qué se siente cuando realmente le meten gol a uno, al arquero? Un sentimiento de culpa porque los jugadores lo culpan a uno y no se siente mal. Bueno, ¿por qué admiras al Divo? ¿Al Divo Martínez de Argentina? No, por su mundial. Ajá. Un mundial espectacular y además es un gran jugador. Y por ser loco con el barecita. ¿Y no te molestó la vez aquella que Colombia votó el penalti por la figura que hacía en el arco, el Divo, que muchos colombianos le cogimos como rabia? No, porque eso pasa. Eso pasa, ¿no? Los penaltis son más responsabilidad del jugador que el arquero y tú un buen papel, así que no me da molestia. Bueno, un mensaje a tu papá Jorge, a tu mamá y a toda tu familia y compañeros del equipo. Que los quiero mucho y que me sigan apoyando en mi carrera de futbolística. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde te siguen? ¿Cómo te siguen? Jesús y Arbelá, eso no. Ok, maravilloso. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Bien. Bien, ¿cómo les pareció la entrevista? Nada mal. ¿Nada mal? Pues buena. Buena. Y hicimos con sinceridad una pregunta. Ok, ¿cómo te parecen las jugadas del Divo? El Divo. Espectacular. Espérate para allá un poquitito. ¿Te gusta la forma como juega el Divo? Por algo lo llaman el Divo. Ajá. Ya, ya, ya. Bueno, ¿de qué equipo eres tú? En área chica. ¿Y cuántos años llevas en área chica? Ya voy para cuatro. Para cuatro años. Bueno, ¿y cómo has visto la batalla? La batalla de Arqueros. Reñida. Reñida. ¿Y cómo te ha ido a ti? ¿Cómo te ha ido a ti? A mí bien. Te ha ido bien. ¿A ti cómo te ha ido en la batalla? Pues yo soy jugador, pero el otro año me voy a meter y voy a ser el primer jugador que gane la batalla. Bueno, 2012 es el primer. Porque ya ganó uno que se llama Santiago Escobar. Él es delantero, pero ha ganado tres batallas de Arqueros. ¿Tú le crees? ¿Tú crees que está diciendo la verdad? Bueno, él se quería inscribir este año, pero mi papá no le dejó. Pero el otro año sí me dejó. Porque como él no es arquero y, o sea, no tiene tantas posibilidades porque él no es arquero. Claro, patea bien y todo, pero los otros arqueros tienen más posibilidades porque saben más de tapar. Él ni siquiera tiene guantes. Ya, ya. ¿Y tú qué deporte practicas? Tenis. Tenis. ¿Y te llaman? Sí, me llaman. ¿Cómo es tu nombre? Cristina. Cristina Guizay. Bueno, y tú eres hermano de Cristina, ¿no? Sí. El mellito. Pedro Guizay. Ah, el trillizo. Ok, bueno, maravilloso. ¿Cómo vas? Yo la batalla voy bien. Hay muchos rivales difíciles. Yo avanzo a semifinal. El mejor rival fue el Dibu porque me ganó por golear. Bueno, la voy a decir la verdad. Él perdió el primer partido, 9-3 contra el Dibu Martín. 9-2. Por algo, 9-2. Por algo lo llaman el Dibu. Él ganó el segundo partido y por eso pasó, lo ganó 6-4. Bueno, maravilloso. Raspalito. Yo voy bien, ya que el partido más apretado fue con Samuel Polo. Ya los siguientes dos partidos lo gané por goleada con Guzmán y con Morelos. Ok, bueno, un mensajito a los deportistas, a los jóvenes, a los niños. Acá este ladito. Acá este ladito, por favor. No, no, acá, acá. Acá, acá. Ok. Qué bueno esto. Sigan así porque lo están haciendo muy bien y tienen mi apoyo porque son muy buenos en lo que hacen y si ustedes se lo proponen, lo van a lograr. Bueno, muchas gracias. Vamos aquí a la batalla nuevamente. Ahí, lanzamiento al arco, lo votó. Lo votó. Viene la respuesta, lanzamiento al arco y lo votó. Estos chicos sí son buenos para votar goles. Disparo al arco, también lo votó. Y yo doy por finalizada mi transmisión desde Montería, aquí desde el área chica, con todos los niños y niñas que nos han acompañado en este proceso de transmisión. Espero que nos sigan a través de Canal Córdoba, en mi canal de YouTube, Edison Rojas Kerguelen y a través de Canal CNC.